un calibre 2800 espacio v frank muller genevee con un rotor segment platine 950 25 joyas una base está 2892 a 2 de un horas locas un dreams color un dato curioso la tapa ahí están los datos y por dentro debe de tener este quinto en la parte de abajo ya lo viste y pues frank muller genevee es acero pvd en negro vale algo excepcional una alta complicación ahí abajo de el volante está el número de serie visible también está su número de movimiento para estrictos conocedores el dss de los relojes desde la ciudad de méxico te saluda el único pinche loco que te muestra los movimientos las máquinas para que no te metan gol y conozcas estos aún que son alta complicación son muy clonados así que toma tus precauciones viendo mis vídeos y comparando el ajuste de máquina en tono de acero de acuerdo a la caja es el grande porque también está el pequeño de dama y este es el de caballero propiamente pues es una base eta pero con una alta súper hiper complicación de horas locas gracias por ver mis vídeos quieres conocer los precios de mi grupo de compro vendo cambio ciudad de méxico divagano a través del tiempo y vas a encontrar fotos descripción y precios de mis piezas debe de tener un perfil mayor a un año para poder ser autorizado y poder comprar vender cambiar tus piezas de orología desde la ciudad de méxico te saludo vamos a proceder a taparlo la verdad es que muy pocas veces se dejan ver este tipo de relojes y pues mira así un reloj frank muller dreams color horas locas qué bonito qué bonito es lo bonito bien pues mira ahí está su carátula un crazy color dreams frank muller es el de la caja grande de el 9 al 3 mide 40 milímetros y de el 9 más bien del 6 al 12 mide 56 o sea ese es el grande el mamalón cristal zafiro cóncavo una forma de la caja cóncava acero pvd chécate qué bonito algo excepcional suite mate su carátula excepcional un alta complicación frank muller es jeneve colors dreams carajo crazy colors dreams muy bonito reloj su correa en piel acolsonada grabada su hebilla en acero pvd quisiera que no se escucharan los cohetes de la zona pero es inevitable este no trae segundero verdaderamente a mí me enloquece esta marca en especial este modelo chécate frank muller jeneve master of complication frank muller y el único pinche loco que te enseña los movimientos de los relojes para que despiertes si no te metan goles desde la ciudad de méxico te saluda termina de ver el vídeo dale like comparte suscríbete qué bonito horas locas vamos a ver cómo funcionaba mira ahí está ya la corona afuera vamos a darle manecillas si va ahorita está en el 6 va a brincar al 7 ahí está verdaderamente voy a hacer mi estudio para que pueda omitir todos los ruidos porque cada zona que de veras que si no es el que compro vendo no sé qué chingados es el del clarasol bueno vamos a pasarlo al 8 chécate va a brincar hasta el 8 y así sucesivamente se va a brincar hasta el 9 dale like comparte suscríbete un crazy colors dreams de frank muller jeneve horas locas algo excepcional qué bonito no saludos desde la ciudad de méxico la joven le la la y Gracias. 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 Gracias.